El contento, el trepino mero, un sagrado corazón, el escumbre y alta cruz, los impreces y castaños, ecos de los ermitaños y senderos de amplia luz. El contento peregrino, hacia este maguerdón, que el sol dorará tu frente, entre silencios de amor. Envita cordobesas de las alturas, lindáis al mundo vuestra hermosura, en el silencio de este y aquella sierra, sois el mayor orgullo de nuestra tierra. La belleza singular, viaje para que la loma, nos invita a respirar, de su fragancia y aroma, al llegar la primavera. Nuestra alegre asociación, a su patrona dedica, una fiesta de excepción. Es la fiesta de las habas, que recuerda cada año, las ollas de caridad, de los viejos ermitaños. Y está grande en las ermitas, un beso, canto, misa y cruz, que preside el monumento al corazón de Jesús. Envita cordobesas de las alturas, lindáis al mundo entero vuestra hermosura, y en el silencio de este y aquella sierra, sois el mayor orgullo de nuestra tierra. Envita cordobesas de las alturas, lindáis al mundo entero vuestra hermosura, y en el silencio de este y aquella sierra, sois el mayor orgullo de nuestra tierra. De nuestra tierra. Gracias. Gracias. Gracias.